Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 5 de Octubre, Santa María Faustina Kowalska Evangelio de San Lucas 10, 17 al 24 En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor ¿Qué alegría expresan los discípulos al retorno de su misión? Atrás han quedado los momentos de inseguridad y hasta de coraje porque no los aceptaban. Sorprende su admiración porque hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y las mismas palabras de Jesús hacen un recuento de los prodigios realizados. ¿Tendrán validez estas palabras para nuestros días? No esperemos andar haciendo exorcismos o expulsar demonios de gente poseída. La misión del discípulo está muy clara. Crear una vida verdaderamente humana para todos los hombres. Construir un mundo nuevo. Claro que para esto se requiere quitar toda esclavitud a que se someta a la humanidad. Los demonios del poder y de la ambición siguen sometiendo a los más pequeños y débiles. Y es necesario denunciar con fuerza y sin temores todas estas esclavitudes. Pero no basta la denuncia. Hay que expulsar de nuestras estructuras todas estas esclavitudes malignas que a diario nos aprisionan. Hay que hacer caer a Satanás bajo cualquier forma que se nos presente por más atractiva y prometedora que pueda ser. Debemos luchar contra los demonios de la discriminación, de la violencia y de la injusticia. El único camino es el que nos presenta Jesús, reconociendo que se puede construir solo asumiendo la sabiduría de los pequeños, la grandeza de los sencillos y el poder de los humildes. Claro que es trastocar todas las estructuras injustas que someten a nuestros pueblos y naciones. Pero mientras sigan rigiendo las leyes del dinero y del poder, seguiremos sometidos al poder del maligno. Gracias Padre porque en este mundo de injusticias sigue suscitando hombres y mujeres de corazón grande, capaces de dar sin esperar recompensa. Gracias Padre porque hay muchas personas generosas que abren sus manos para levantar al necesitado. Gracias Padre porque hay discípulos de Jesús que entienden que se puede construir un mundo nuevo donde reine el amor, el servicio y la paz. Gracias Padre porque has hecho de los pequeños y sencillos los instrumentos de tu paz. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.